Una pareja acusada de sustraerse las legumbres fue sometida a justicia indígena. Ocorrió en una zona rural de Río Bamba, en la provincia de Chimborazo. Ignorante. Así es como aplicaron justicia indígena a dos de sus mal comportados de la comunidad Tulabuguescaleras, parroquia Licto Cantón Río Bamba. Es que horas antes habrían robado 20 costales de legumbres. Así cuenta la perjudicada. Que empiezan ahí las investigaciones, todo eso, y ahí donde ellos ya como se dieron por perdido, declararon que sí robaron. El agua, la ortiga y el látigo son parte de sus creencias ancestrales. Ellos se amparan en el artículo 171 de la Constitución para aplicar su justicia. La madre del implicado fue quien lo reprendió. Lo que es la purificación con el agua, con la ortiga y el látigo, han hecho los padres, en este caso, la hermana, la mamá. La pareja involucrada en el robo recibió consejo de los más ancianos y hasta les hicieron aceptar a Cristo. Con lo que hacen ahorita, con eso quizás vayan olvidando, vayan cambiando ya. Olviden y cambien ya. Ponen en camino, como digamos, en camino recto. La policía estuvo conmovedores de este proceso, no querían pronunciarse. Los comuneros aspiran que no vuelvan a cometer estas faltas. Los demás no estén por aquí asomando, porque hasta peor podemos hacer. En Chimborazo informó Darwin Altamira.